Hola, soy Julia, tengo 35 años y vivo en Manresa. No había hecho nunca un viaje de estas características con gente que no conocía de antes. También me daba un poco de miedo el hecho de caminar tantos kilómetros tantos días, pero bueno, en este sentido pues la verdad es que fue genial. Y bueno, lo más importante pues el haber conocido a mis compañeros. Congeniamos muy bien, aunque fuésemos todos muy distintos, que fue lo bonito yo creo. Pudimos compartir experiencias y fue súper enriquecedor. Me apunté pues para vivir la experiencia. Era un momento perfecto para mí para vivir una experiencia así. Creo que lo necesitaba y que me fue muy bien. Estuvo todo aparte de muy bien organizado. Bueno, fuimos como una familia durante una semana y la verdad es que fue genial. En parte me lo imaginaba así, pero claro, como no conocía a las personas, pues esto creo que es la parte fundamental que te aporten las personas con las que vas y en este sentido pues sorprendida, pero para bien. Pues el superar el reto, aparte del camino en sí, pues el hecho de convivir y abrirte, compartir tu experiencia de vida y aprender de la de los demás. El viaje ha cumplido con mis expectativas, con creces. Tampoco es que fuera con muchas expectativas. Yo quería vivir la experiencia y pasarlo bien y conocer gente. Y en este sentido ha superado las expectativas. Lo más importante creo que es el hecho de conocer gente que aunque sea muy diferente a ti, todos tenemos las mismas o similares inquietudes y preocupaciones. Ha sido muy bonito y enriquecedor poder compartir la experiencia de vida de cada uno con el grupo. Es un tipo de viaje que todos tendríamos que hacer alguna vez en la vida, porque es la manera que a veces estamos como muy preocupados solo por nosotros en nuestro mundo, en nuestras rutinas y es una manera genial de salir un poco de tu zona de confort, de superarte, de abrir tu mente. Es muy recomendable. Me quedo sobre todo con las personas que he conocido y con el camino en sí, que la verdad es que me ha sorprendido para bien. Además que el tiempo fue genial y los paisajes y todo lo que visitamos, la comida, la gente, todo. Fue genial. Una experiencia muy bonita. Finalmente, muchas gracias a María Jesús y Miguel Ángel por cómo tienen organizado este viaje. Vale mucho la pena. Alguien, si se lo está pensando, a ver si lo hace o no, que no os lo penséis para adelante. Es una experiencia genial. Todo lo que vais a sacar es positivo. Os animo a todos a que realicéis el viaje con María Jesús y Miguel Ángel. Un besito y espero que hasta pronto.